¡Hola mi hermano! ¡Hola mi hermano! Como si tuviera una feria de abril ¡Ese parma! Adormilada, atontada como en un sueño te veo Corriendo como un loco por el supermercado Quieres mi corazón encontrar para comprarlo Búscalo no por todas paredes, algo mío para guardarlo Me despende algo llamando atención entre los congelados Rodeados de consumidores que luchan para mirarlo Exitado eres el primero en llegar para comprarlo En el montonio de plástico rosa brillante, atractivo y helado Corazón congelado Colorante cabrizante Azúcar salivinante Corazón congelado Corazón congelado Colorante cabrizante Azúcar salivinante De que está hecho el corazón de una mujer ¡Hola mi hermano! ¡Que suena esa parma! ¡Ven a que todo el mundo es bueno! De que está hecho el corazón de una mujer De hielo, mami Que sustancia ha puesto Dios en el centro de su ser Que mi nena se encuentra debajo de su pecho Que yo no puedo fundir Que yo no puedo fundir Que razones tendrá su razón Que mi razón no conoce Porque esta luz irresistente Y se nace al mismo tiempo Porque la boca es pianida Es tan fuerte en su interior Y que detrave su laberinto De sentimientos y pasiones Corazón congelado Colorante cabrizante Azúcar salivinante Corazón congelado Colorante cabrizante Azúcar salivinante De que está hecho el corazón de una mujer ¡Hola mi hermano! ¡Venga, esa rumbita! Azúcar salivinante Corazón congelado Colorante cabrizante Azúcar salivinante Corazón congelado Corazón congelado Colorante cabrizante Colorante cabrizante Azúcar salivinante Azúcar salivinante De que está hecho el corazón de una mujer Corazón congelado Corazón congelado Corazón congelado Corazón congelado av送cente